Los candidatos a diputados por el Distrito 12 coincidirán el pasado miércoles en una cosa. Los gastos excesivos, viáticos, pagos de teléfonos y radios deben retirárseles a quienes lleguen a la próxima legislatura. Karina Uribe de la Garza de Movimiento Ciudadano, Roberto Daba los Flores de la Alianza Unidos por Baja California y David Rubalcaba Flores de Compromiso por Baja California fueron los participantes el miércoles en el debate de frontera. Mi nombre es Karina Uribe de la Garza, tengo 38 años de edad, tengo el privilegio de ser madre de un niño de 7 años, arquitecta de profesión, tijuanense de corazón y deportista por convicción. He trabajado en diferentes áreas, conductora, tramitóloga, proyectista, administradora, instructora en varias disciplinas en el área de fitness. Si han de preguntar, bueno, esta mujer que está haciendo aquí, si no sé nada de política, claro, puntualizo, política no sé nada, soy una ciudadana como muchos de aquí presentes, solo sé que hay una razón de estar aquí, soy creyente y sé que por algo estoy aquí. Vivo en el Distrito 12 desde hace 30 años, conozco la problemática del mismo, he tenido la oportunidad de poder desarrollar mi actividad profesional cerca de los ciudadanos siempre, mi formación me lo reclama y como ciudadano responsable, creo que desde el Congreso del Estado puedo propiciar una mejora en los ciudadanos del mismo distrito. Las 53 colonias que conforman este distrito electoral son diversas, encontramos en él ciudadanos con necesidades extremas y también tenemos ciudadanos que tienen una vida más holgada. Sin embargo, la responsabilidad que se da desde el Congreso del Estado para propiciar las leyes y que generen esa armonía que requieren los ciudadanos me motiva, me motiva para buscar este espacio en el Congreso del Estado. Nací en este distrito, he vivido prácticamente toda mi vida en este distrito. Estudié en la primaria EMA de Bustamante, en la Libertad Parte Alta, la secundaria, en la secundaria federal número 2, en la Libertad Parte Baja, la preparatoria, en la preparatoria federal Azarocárdenas, la universidad, en la Facultad de Derecho de la UABC, Zona Costa, mi trabajo ha sido netamente académico, fui jefe del Departamento de Egresados de la UABC, maestro de asignatura, coordinador de bibliotecas, asesor jurídico y apoderado legal de otras universidades privadas. Y esto lo he combinado con mi participación en la Libertad Política, en los partidos políticos, también en la Libertad Estudiantil en su momento. Y bueno, hoy me toca ser candidato a diputado por el distrito más importante de Tijuana, más importante del Estado de Baja California y más importante del noroeste del país. El distrito 2. La primera, con lenguaje ciudadano y no rebuscado, resumió que de llegar al Congreso del Estado, aprobará todas las reformas o iniciativas de ley que concluyan en beneficios para la sociedad. Daba los flores con su característico discurso de izquierda, no tuvo empacho en recalcarle a Rubalcaba Flores los errores y vicios que a su juicio ha cometido el PRI en el pasado y actualmente con la mayoría en el Congreso y su papel en el gobierno municipal. Rubalcaba, como pudo, sacó la cara por su partido y su alianza y sin meterse muy a fondo los defendió, pero invitó a trabajar para todos los ciudadanos. De hecho, las intervenciones entre ambos en los espacios de réplica le dieron calor al debate. La mala aplicación de los recursos con las luminarias del ayuntamiento y el aumento de 400 millones de pesos en el Congreso por diputados del tricolor fueron dardos tirados por el perredista aliado con el PAN. Mientras que el PRIista defendió el primer tema en el que tuvo conocimiento como regidor de la actual administración, pero en el segundo dijo que no se iba a detener ahora para cuestionar. Muy bien, nosotros ocupamos estos espacios para precisamente poder exponer las propuestas. Lamentablemente, por ejemplo, la distribución que hay para el manejo de tiempo de radio y televisión, dentro de nuestra alianza, el 80% es para el candidato a gobernador, el 20% para los candidatos a alcaldes y el 0% para los candidatos a diputados. Entonces, estos espacios, por ende, son magníficos para nosotros, en el caso concreto para mí, porque me permiten llegar a la gente, exponer nuestras ideas, nuestras propuestas, sin un costo alguno, porque traemos, te repito, 0% de espacios del IE y del IFE para radio y televisión. Entonces, bueno, cuando nos abran las puertas, pues lo agradecemos y acudimos a ellas de manera inmediata, porque es magnífico para nosotros, ¿no? Me siento cómodo porque participé con dos buenos adversarios, la verdad, continuamos en el marco del respeto, en el marco de la propuesta, la verdad, yo creo que estos ejercicios nos retroalimentan y mucho, es una gran oportunidad que nos da esta casa editorial y la hemos, creo, aprovechado para dar a conocer nuestros puntos de vista, nuestra personalidad, además, porque es parte del político, también su personalidad se presenta, ¿verdad? Creo que lo veo bien, me siento satisfecho, me siento contento, pero más por lo que hemos hablado, por la conducta que hemos mostrado los tres candidatos al 12 distrito. Enhorabuena y los felicito, muchísimas gracias. Estoy satisfecha, contenta de poder transmitirles a la gente, de que me permitan este espacio y de decirles que no tengan duda, esta es su opción, ¿sí?, de que yo les puedo representar con dignidad, con honestidad y esmero. Cuento con tu apoyo, si las muestras que me han hecho saber son manifestadas en votos, pues bueno, aquí tiene una digna representante para ustedes del 12º distrito, Karina Uribe, para servirles. Para Frontera.info, con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jaren Osagaray.